Vamos a hablar de una cosa seria, vamos a hablar de abuelo, nos toca hablar de abuelo, yo he de decir que a lo largo de los años he ido cambiando bastante mi posición sobre eso, yo hoy en día no considero que esté en contra de por sí de una legislación de abuelo, evidentemente nunca he estado a favor de abuelo como práctica, creo que nadie es como que, bien, viva los abuelos, hay gente que sí, hay gente que está muy malita de la cabeza, lo veíamos el otro día en un capítulo de la furia, de un grupo de, está subido ya al canal, como exacto el canal secundario, de un grupo de mujeres que básicamente proponían hacer un OnlyFans de abuelos, porque hay petichistas de los abuelos, hay gente a la que sí le gustan los abuelos, no me pregunten por qué, yo jamás lo he visto como algo bonito ni deseable, me parece una experiencia traumática, me parece una experiencia sensible y desearía que ninguna mujer nunca tuviera que realizarse un abuelo, esa es mi postura ética y moral, y sí creo, sí creo que se está desde el minuto uno acabando con una vida, porque una vida es incluso una célula de tu cuerpo, un espermatozoide, no creo que desde el minuto uno sea o deba ser considerado como una persona, pero una vida evidentemente es, y sí creo que a partir de ciertas etapas de gestación, por ponerte un ejemplo, cinco, seis meses, ya sí creo que es un poco un asesino, no te voy a decir que no, sí creo que es un poco más una persona, que es cargarse un ser humano, a una persona ya constituida, ¿saben? O sea, los hijos de Irene Monteros nacieron a los seis meses y poquito más, con ese nivel de prematurez, imagínate si estás, no, no estoy de acuerdo con que sea abuelo a esa altura del embarazo, sinceramente, y creo que si te hace falta abuelo, hay muchas instancias anteriores en las que abuelo, pero bien, yo sí que estoy a favor de que una mujer en ciertas circunstancias pueda acceder a un aborto si lo necesita, que es algo muy distinto, una cosa es romantizar el abuelo y otra cosa es penalizarlo, da igual la circunstancia, no, para mí hay circunstancias donde sí tiene que haber una legislación sobre la... yo antes, hace cosa de cuatro, cinco, seis años, era mucho más laxa con respecto a esto, y de hecho cometí el error, y lo voy a decir así, cometí el error de apoyar la legislación de la... en Argentina, cosa que hoy, leyendo la legislación en profundidad y viendo cómo está funcionando y tal, me preocupa haberlo hecho, y por eso ya he ocultado los vídeos que tenía sobre ese tema, porque no estoy más de acuerdo con esa idea, no es que no creo que en Argentina o en cualquier lugar del mundo tenga que haber una legislación que permita votar en ciertas circunstancias, por supuesto que sí, de hecho me parece una cuestión de salud ya, de sanidad para algunas mujeres. Ahora bien, sí que considero que la mayor parte de legislaciones sobre el aborto son muy laxas, son muy abiertas, son muy interpretables, y entiendo que además que las políticas de... de legislaciones en favor del derecho al aborto no incluyen tampoco unas medidas que incluyan la concientización, la educación sexual y una serie de cuestiones que se puedan imponer para... imponer no es una buena palabra, pero bueno, que se puedan establecer para tratar de que los abortos sean los mínimos indispensables, sino que siento que se está haciendo todo lo contrario. Y además, yo siento que cualquier legislación sobre el aborto es injusta siempre que no contemple, por un lado, una mejora y una reforma en el sistema de adopciones, ¿sí? Porque hay muchas mujeres que directamente adoptan, porque saben que si dan adopción ese bebé, no lo va a adoptar nadie hasta que tenga 18 años, y ese bebé va a estar condenado a una vida de sufrimiento. Para empezar, cualquier legislación sobre el aborto honesta y que de verdad busque el bien de todas las partes posibles y de todas las partes involucradas, debería venir acompañada con una reforma y una mejora del sistema de adopciones, y por otro, también debería avalar el derecho a la renuncia a la paternidad, porque casi todas las razones que existen para estar a favor de una legislación en el aborto también existen para estar a favor de la renuncia a la paternidad, ¿ok? Ahora bien, dicho esto, vamos a ver esta noticia, que me pareció muy curiosa, y esto, yo, idiota de mí, me lo dijeron en algún momento, pero claro, es que nadie me pasó ninguna fuente tampoco, entonces es como, ok, pero es que me tengo que quedar con lo que vos me decís, porque no me estás pasando ninguna fuente que refute este dato. Pero viendo ahora esto, confesado por una activista feminista mexicana, digo, la p*** madre nos la colaron a todos como unos hijos de la gran p*** cuando tocó defender la legislación de la p*** argentina, y por eso hoy me arrepiento de haber hecho eso. Lo bueno para mí es poder decir las cosas, poder progresar, poder cambiar de opinión, y que no, para mí, el cambiar de opinión no tiene que ser algo que te avergüence, sino todo lo contrario. Yo creo que es bueno hablar de los cambios de opinión que uno va viviendo durante la vida, porque está negado a cambiar de opinión o a decirlo, es una mera cuestión de ego que nos impide realmente mejorar, aprender y progresar. Entonces me parece saludable hablar de cambios de opinión. Bien, con esto, esto, lo mismo que vamos a ver ahora, es algo que me dijo mucha gente que también sucedió en Argentina. Pues bien, a b*** igual a mentira. Una feminista mexicana lo reconoce públicamente. Inflábamos las cifras de mujeres f*** por a b*** clandestinos para presionar por su despenalización. Si estas mujeres instrumentalizaban una problemática tan grave como puede ser morir a causa de un abogado clandestino, instrumentalizaban a las mujeres que lo sufrían, e incluso instrumentalizaban a mujeres que no existían para forzar y presionar la legislación sobre la b*** en México. Las mujeres decíamos, morir a cien mil de acuerdos clandestinos. Ya se sabía, pero la noticia ahora es que una feminista lo ha reconocido públicamente. Las cifras de mujeres f*** por a b*** clandestinos se inflan exageradamente para presionar por la despenalización de la b***. Ha sido en México y lo recoge a Ciprensa. Frida Espinosa, cofundadora de la plataforma Pro Vida, Juventud y Vida, también lo compartió luego en su cuenta de Twitter. Vamos a escucharlo. El grupo de información en reproducción elegida gire con el objetivo de despenalizar el abogado. Y bueno, estuvimos revisando los datos. En ese momento me acuerdo las mujeres decíamos, morir a cien mil mujeres de abogados clandestinos. Nos resulta que eran cien mil personas en todo el país, hombres y mujeres, de todas las enfermedades. O sea, inflábamos las cifras. Así porque era... Y se ríen. Y se ríen. Enfermedades. O sea, inflábamos las cifras. Así porque era... En fin. Marta Lamas, una histórica líder feminista mexicana, una de las fundadoras del Grupo de Información en Reproducción Elegida y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, encima docente universitaria, admitió en un vídeo que se volvió viral en los últimos días que inflábamos las cifras, buscando despenalizar el abogado en México. En ese momento, me acuerdo, las mujeres decíamos, morir a cien mil mujeres de abogados clandestinos. Resulta que morir a cien mil personas en todo el país, hombres y mujeres de todas las enfermedades. Inflábamos las cifras. Fue todo un proceso muy complicado, donde aprendimos muchas cosas, agregó entre las risas de los asistentes. El vídeo data del 25 de octubre de 2016, pero se volvió viral en los últimos días después de que la plataforma Pasos por la Vida lo compartiera a través de su cuenta de Instagram. Con impulsos de organizaciones feministas como GIRE, bajo el mandato del entonces jefe del gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Marcelo Ebrard, el abogado libre a pedido fue despenalizado hasta las 12 semanas de gestación en la capital del país, recuerda si prensa. Bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, actuó el presidente de México y con el impulso de su partido, Morena, otros ocho estados han aprobado despenalizaciones similares a las de Ciudad de México. En diálogo con la Ciprensa, Pilar Rebollo, directora de Pasos por la Vida en México, señaló que si bien este vídeo no es nuevo, sí sirve para ir destapando las verdades de la industria de la... Hemos estado hasta dormidos para destapar sus mentiras. Lamentó. Pues en el vídeo se puede ver tal cinismo de pues así lo hicimos y se ríen. Ya no sorprende el método del feminismo, dijo. Le recordó que los últimos años la agenda de la... Ha difundido la falsa información de que hay mujeres en las cárceles mexicanas condenadas por someterse a una... No es nuevo su método de mentir, de inflar, de exagerar, denunció. Rebollo advirtió que no podemos permitir que se siga legislando, ni armando movimientos, ni creando ideologías con mentiras. Con ese cinismo. Totalmente de acuerdo con el alegato final de esta mujer de Rebollo, ¿eh? Me parece una barbaridad. Se puede legalizar sin mentir. Eso ya es pasarse. Es que a lo mejor no. Ese es el tema. Eso es lo peor de todo. Es que a lo mejor si no hubiera sido a base de mentiras, no se legalizaba. Y te digo una cosa. Para mí hubiera sido lo justo. Aunque no se hubiera legalizado. Porque me parece que legalizar una cosa o que despenalizar una cosa en este caso se ha motivado. A causa de una mentira tan gorda con un dato tan serio, me parece que es una decisión que no debería ser legítima. Me parece que es contrario a cualquier democracia que se respete. Me parece que es contrario a cualquier estado de derecho. Me parece a cualquier... Me parece contrario a cualquier derecho a la libre información. Es que es una p*** barbaridad que las personas encargadas de crear la legislación o de solicitar la despenalización de algo como la d*** sean las mismas que se estén inventando los datos. Y yo les juro, les juro, ojalá pudiera mandarle un mensaje al pasado de la Valentina del pasado diciéndole Valentina, no te metas en eso. No te metas porque te la están metiendo doblada. Te están engañando. Te están mintiendo. ¿Qué le vamos a hacer? Lo único que puedo hacer a esta altura es simplemente haberme arrepentido, decirlo públicamente y poner en privado los vídeos que hablaba de eso.